¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Fernández en una nueva videocrítica en nuestro, en vuestro canal de YouTube, último estreno dedicado al mundo del cine. Hoy le toca el turno a Nomadland. A ver, yo no parto desde el principio, desde la teoría del axioma de que una película que trate de alguien que va recorriendo sitios, subida, en este caso subida, no subida, subida la protagonista en una furgona por un montón de lugares que son todos iguales, sea algo aburrido. No tiene por qué serlo. El guión desde luego suena enormemente aburrido. No parto de esa base. Puedo partir de la otra, de la que puedes sentirte atraído por la película si lo miras desde el punto de vista que vas a ver algo que a través de ese personaje, y por el recorrido que realiza te está enseñando las peculiaridades de un país, las características de una comuna humana o de una sociedad incluso, el origen de ese país, ese origen que dice ciertamente nómada que tiene Estados Unidos, ya que sus pobladores cuando vinieron de Europa se dedicaron a ir a transumar y a ir de un sitio para otro, a colonizar cada uno de los que se convertirían después en los estados de los Estados Unidos. E incluso dentro de todo ese guión que puede interesarnos, podemos encontrarnos con una psicología del personaje principal que contribuya a ese el lienzo poliédrico de lo que tenemos delante de la pantalla y un personaje que con sus tebaneos pues te interese. Vale, esa es la parte buena que puede tener a priori, insisto, en teoría Nomadland antes de verla. La parte mala, la de alguien que va recorriendo un sitio y todo ese aburrimiento, es la que finalmente triunfa, porque es que no tiene nada de buena esta película, ni nada de entretenida, ni nada de crisol ni pollas, o sea, ni nada de poliédrico, ni nada de nada. Miren, hay un problema en el cine, ¿qué es lo que está pasando? Nos está dando, lo dije en la crítica, en la videocrítica de Minari recientemente, la que os grabé. Se está dando un cine, los americanos están haciendo un cine que si lo hicieran otros países, si lo hiciéramos los españoles en la película la pondríamos a parir. Es decir, imagínense un personaje en España que se dedica a dar vueltas por Castilla y León, por Castilla la Mancha, por Andalucía, por Extremadura, etcétera, recorriendo con una furgona de los sitios y va ahí llegando, viendo a unos piojosos y va ahí quedándose con ellos porque no sabe qué hacer con su vida y va recorriendo durante dos horas, dos horas, no 80 minutos, dos horas. Va recorriendo sitios. Es que eso no va a verlo ni el que la dirigió. Bueno, sí, pero es que esto es un abanico de los caracteres del pueblo español, la diferencia entre situarte con un personaje en un pueblo vasco y situarte en un pueblo de la provincia de Cádiz. No, no, no me cuentes rollos. La crucificamos. La hace Estados Unidos y aquí todo el mundo hay que tragársela. Y miren que yo, el cine americano, a mí me gusta cómo se rueda el cine americano, pero cuando el cine americano empieza a jugar al cine iraní o cuando el cine americano empieza a jugar al cine asiático, el cine americano se convierte en una basura. No se puede hacer una película sin alma, sin sangre. Una película que ponga usted la cámara aquí, que vamos a poner un montón de paisajes durante un montón de planos, secuencias, en la que los personajes tienen todos durante dos horas la misma cara y en el que la personaje principal interpretada por Francis McDormand hace de Francis McDormand. Le está pasando a esta actriz lo que le pasó a nuestro querido Gabino Diego, que se anquilosó en el personaje que ya todos sabemos que hacía. Era imposible darle a nuestro queridísimo Gabino Diego un personaje de alguien que fuera serio o inteligente porque entre la comedia y el personaje un poco tonto que hacía siempre, pues le pasaba a eso. Entonces Francis McDormand le está cogiendo el gusto a ese tipo de personajes con cara de palo que se interpretan a sí mismos. Ya lo hizo en lo de los tres anuncios a las afueras que todavía que yo pues tenía un hilo conductor de una venganza que tenía un cierto tufillo cinematográfico negro y eso justificaba tanto pueblo y tanto paisaje. Pero es que aquí no hay ni eso. O sea, aquí es que esta mujer que hace de ella misma, insisto, tú no puedes hacer una película a venir ahora a decir que vamos a hacer una película de cine social porque alguien se va en una furgoneta por ahí a dar vueltas porque no sabe qué hacer con su vida. Si usted hace eso, que me parece muy bien que haga eso con el guión, tiene usted que contar algo más. O sea, usted no puede subir en un vehículo a una persona y no ocurrir nada. Es que no pasa nada. Es que no hay alma. Es que no ocurre nada en la película. Es que en la película te tienes que tragar a alguien que va, bueno, que encuentra a una comuna, un montón de gente allí, que todos son como unos hippies. Es una cosa muy antigua ya, eso está muy antiguo. Bueno, ella después es invitada, no quiero contarlo todo, es invitada a otra casa, a una casa de uno de ellos con la que parece que sea mejor. Entre medio hay, todo es muy semi-documentalístico, es decir, es una película con un estilo de documental, pero no es documental porque es cine. Pero claro, para hacer cine, la propia palabra cine lo dice, el propio origen de la palabra. El cine es movimiento. Yo no digo que pongas la cámara, que la Chloe esta, la directora esta ponga la cámara en una montaña rusa, pero tú no puedes poner, chica, una cámara en un trípode o tú no puedes utilizar una cámara a tu conveniencia estableciendo unos ritmos en los que no hay ritmos. No hay nada. Hay silencio vacío, la música vuelve a ocurrir como en Minari y es un error enormemente peligroso que se está cometiendo en el cine actual. Ojo, porque esto es un problema. Como vengan películas con este tipo de cine, nos cargamos el cine. O sea, tú no puedes utilizar la música, en este caso además, pobrísima, con un pianito que suena triste, y ya la película, porque la película es tristísima, la película sale del cine con ganas de cortarte las venas. Ojo, que esto es muy triste. Voy a poner un pianito triste, pero cada media horita, cada 40 minutos, lo pongo ahí y pongo un pianito. Las músicas, las bandas sonoras no se hacen para funcionar como cortinillas. Insisto en lo que he dicho más de una vez. La música es un protagonista más de la película. Como la fotografía, no digamos nada como el montaje. Como la música tiene la particularidad y el objetivo de ser un protagonista que además tiene que acompañar y hacer creernos psicológicamente a los protagonistas que tenemos delante. Hay que identificar a la música con los protagonistas, con todo. Desde los humanos a los que son inanimados. Es que aquí se utiliza de cortinillas para un montón de planos, secuencias largos, o cada, o cada, digo, cada media hora. Entonces, no cumple con su función. No hay nada. Cuando parece que va a pasar algo, nos tenemos que encontrar a Francis McDormand, que le entra un apretón. Os lo prometo, eh. Los que lo habéis visto ya lo sabéis. Le entra un apretón, se sube la furgoneta y se pone a defecar dentro la furgoneta, hasta con ruido. No sé si esto está nominado, recuerdo si esto está nominado al Oscar entre los seis, el disparate que tiene entre los seis al mejor sonido, porque podrían ponerlo por las dedorretas. Pero para que me cuentas que Francis McDormand se caga. Es que, ¿qué intentas? ¿Darle realidad a esto? ¿Intentas hacer un cine social real para que a la gente le llegue al corazón? ¿Pero qué me estás diciendo? Si esto es una película hecha por Disney, que es la que lo distribuye. La directora tiene un montón de pasta. O sea, y esta película, a ver, si es que, si es que esto, o sea, ¿qué nos están engañando? Ya hablando de la producción y por dónde van los tiros. ¿Qué estamos intentando meter en los Oscars? ¿Cine social aburrido? Haga cine social con sangre. Denuncie lo que quiera. Cuente la historia de la gente nómada de Estados Unidos como si quiere contar a la gente debutante. Pero viva. Haga viva la película. Haga que la película sea viva. Que tenga vida. Que nos llegue. Es que no, el espectador no puede estar sentado en la butaca pensando que va a mirar el reloj porque está harto de ver lo mismo. Harto de ver a la misma protagonista con la misma cara. Harto de que lo mismo, lo que ocurre cíclico dentro de la película y no, no hay evolución ninguna. De una, de un personaje que no sabe qué hacer con su vida y que cuando se va a meter a discutir sobre un asunto social lo pasa de puntillas porque los diálogos son pobrísimos y porque no hay debate social tampoco. La oralidad la tienes que emplear en los protagonistas a la hora de llegar de transmitir al espectador. Tienes que utilizar todos los recursos posibles en una película para que al espectador le emocione o en este caso le conmocione lo que tiene delante. Pero es que aquí el pedio es horroroso. Es horroroso. De verdad, tenemos un problema con el cine y esto tiene seis nominaciones importantes. O sea, esto va a los Oscars y cuando en los premios se están colando cosas así uno dice, bueno, pero ¿qué queda del cine que nos cuenta las cosas? Del cine con pulso, del cine con sangre, del cine con pasión. ¿Qué ha sido de él? ¿Qué ha sido de ese cine? El cine en Estados Unidos cuando los americanos lo hacían, el cine era espectáculo, pasión. Cuando el cine se tenía que convertir en reflexivo, no dejaba de ser reflexivo a través del espectáculo, a través de hacerlo de distintas maneras que eran pulosidad. Pero es que ahora no hay nada. Es que no hay nada. Yo de verdad que reivindico que los amantes del cine se planten, analicen seriamente lo que estamos viendo y digamos que basta ya. O sea, que no me intente usted meter una historia así, haga usted cine, no haga un documental en silencio callado con ruidos de pájaros y con una tía cagando. O sea, que no me haga usted la pedorreta, el ruido de la pedorreta cuando se sienta defecar. O sea, que eso no nos lleva a ningún sitio. Esto es muy aburrido. Esto es muy aburrido y muy malo. Es muy malo porque cuando algo aburre, lo peor que puede tener una película son dos cosas. La primera, por supuesto, que aburra y la segunda que no respete ni siga la principal base de lo que significa la palabra cine, que es el movimiento, que es vida. No lo muestra por ningún sitio. Esta cosa está basada en un libro que es una novela relativamente famosa, sobre todo en Estados Unidos, y ha venido precedida de un interés, una expectación, sobre todo en Estados Unidos, por, insisto, reflejar un poco el espíritu originario de los americanos y porque el libro tuvo su éxito, ha tenido su éxito. Pero bueno, oiga, yo voy al fin a ver una película, no voy a ver un libro. Hay sustanciales diferencias entre un libro y una película. Son formatos distintos. Todos fuimos a ver, les voy a poner el ejemplo más fácil. Todos fuimos a ver El Nombre de la Rosa, vimos la película y después llegó el idiota que dijo, pero el libro está mejor. No es que esté mejor ni peor, es que es distinto. O sea, el encorsetamiento de las dos horas de una película. Bueno, ahora hay quien hace películas de cuatro horas y pico, les estrena en HBO y todo eso. Pero el encorsetamiento que supone y el formato que te da el hacer cine en dos horas, dos horas y media, no te puedes pasar de un tiempo determinado, ya todos lo sabemos. Y las limitaciones que te da el tener que rodar con imagen algo que tú en un libro puedes inventar, pues las diferencias son obvias. Tú puedes hacer un libro en el que todo vale, siempre que tenga calidad, por supuesto, pero en el cine tienes unas limitaciones por el formato. Por lo tanto, una cosa es El Nombre de la Rosa libro y otra cosa es El Nombre de la Rosa película. Pero lo que siempre tiene que tener la película, si se basa en un libro, es el pulso. Era evidente y obvio que El Nombre de la Rosa tenía un pulso, tenía una vida, tenía una historia. Se centró más en la trama detectivesca que en otra trama histórica, pero eso fue una magnífica adaptación porque esas películas estaban vivas. Pero claro, pero esto se adapta a un libro, adapta un libro, bien, adapta un libro, pero háganos, o sea, háganos una cosa en donde podamos. Miren, hay algunos que están diciendo, yo no lo entiendo, hay algunos incluso colegas que están diciendo, no, es que esto es un western existencial, ahora todo es un western. A ver, todo lo que sea un tipo o una tipa en Estados Unidos que va de un sitio para otro pasando por un montón de carreteras y por zonas, ahora lo llaman western. Algunos dicen road movie. Bueno, venga, lo de la road movie, vale, esto sí es una road movie porque va en una furgoneta que además es feísima y horrorosa, es una porquería. Bueno, pero es que estoy leyendo que esto es un western. Lo de western crepuscular, pero qué western, ni qué puñetas. ¿Qué estáis viendo? O sea, y algunos que están comparando con... Porque el existencialismo de la película es parecido a lo que nos cuenta Terrence Malick en sus películas. Lo que faltaba era comparar esto con Terrence Malick. O sea, no sé con cuál quedarme para colgarme de un árbol. Árbol del arcado. De verdad que es que no lo sé, porque es que, bueno, ya es lo que faltaba. O sea, ¿pero qué western? ¿Qué tiene que ver el western con esto? ¿Pero por qué decimos que es un western? A ver, Noticias del Gran Mundo era un western porque estaba anclado a una época porque había unas circunstancias alrededor de un personaje histórico y un determinismo geográfico. Pero que esto es una tía que va en una furgoneta ahora hace unas décadas, o sea, que pierde el curro en una empresa, empieza a trabajar en Amazon, su empresa y su pueblo se fue al traste y se va por ahí en lugar de quedarse con su familia. ¡Qué western! ¿Pero qué tiene que ver los western con Amazon? Yo, oh, es que no entiendo. Bueno, queridos amigos y amigas de Último Estreno, hasta aquí este comentario de una película sencillamente plasta y horrorosa. Entre Miner y esto, lo de los Oscars de este año, de verdad, está claro que por lo menos Mank tiene un guión en donde hay algo que contar y se cuenta bien, no es que sea una película perfecta, porque también es larga, pero es una película en donde tiene una sustancia, en donde hay una serie de personajes que van pasando por pantalla y en donde se va ilvanando la historia de In, donde hay algo que contar. Mank y el juicio de los siete de Chicago es lo que por ahora parece más interesante dentro de lo que hemos visto. Nos queda todavía por ver varias películas que van a los Oscars por estrenarse hasta el 25 de abril, que es la fecha de la ceremonia, que se ha retrasado este año como ya os he comentado, como ya habréis leído. Así que seguiremos viendo las películas nominadas a las estatuillas. Pero a ver que esto te manda pinta, ¿eh? Bueno, amigos y amigas, hasta la siguiente videocrítica o el siguiente videoreportaje en Último Estreno. Ya sabéis, si os gusta el canal, os suscribís, le dais a la campanita también para que os avise y ya vamos aumentando así la familia de Último Estreno. Saludos de José Carlos Hernández. Hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!